El Lanzarote El Lanzarote es una de las islas donde todavía un artesano se puede ganar la vida gracias a que tenemos un público que nos lleva constantemente. O sea, un artesano puede vivir hoy en día aquí en la artesanía. Pero nos sería de gran ayuda tener un apoyo de una tienda de artesanía donde pudiésemos tener nuestro producto de un modo fijo. Los artesanos realizamos nuestro trabajo en nuestros talleres, tenemos una vida familiar y después de toda esa vida tenemos que ir los fines de semana a vender a los mercadillos, lo cual nos lleva también todo el tiempo que llevan esas mañanas, un día entero trabajando al final también, o dos, dependiendo de los fines de semana que sea, con los mercadillos. Entonces, un apoyo que sin duda nos vendría bien sería una tienda de artesanía en esta isla, una tienda apoyada por las instituciones. Está bien que tengamos una feria, es genial porque es un punto de evento importante. Está bien que se nos apoye en el monumento, aunque de un modo limitado, porque son pocos artesanos los que venden allí al final, y porque hay unas condiciones que son las que son. Pero una tienda casi es un derecho que deberíamos tener, porque en el resto de las Islas Canarias todos los cabildos están apoyando a diferentes tiendas, incluso cinco o seis en algunas islas. Esa es una de las reclamaciones que yo propondría.